Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Aceite de coco y celulitis. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad de metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta de la amiga Isabel Vega. Isabel Vega nos pregunta, sabe que puede hacer preguntas, usted puede escribir preguntas en Metabolismo TV, solamente lo escribe en la parte de abajo y nosotros con mucho gusto lo ponemos en lista para contestar a la pregunta. Nos dice esto, ¿cómo me ayuda el aceite de coco para eliminar la celulitis? Esa es la pregunta de Isabel Vega. Vamos a hablar un momentito de esto porque muchas mujeres nos preguntan sobre el tema de la celulitis y vamos a ver qué tiene que ver eso si algo con el tema del aceite de coco. Lo primero sería empezar a definir qué es la celulitis. Estamos hablando de una condición donde el cuerpo acumula algo debajo de la piel. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicar un poquitito cómo es que se crea la celulitis y cuáles son las causas de la celulitis, qué es lo que se ha visto que puede ayudar a reducir la celulitis. Fíjense. Un dato interesante que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Yo hago mucha investigación. Lo que yo aprendo lo hago investigando. Yo soy bien curioso, entonces leo de todo. Leo cosas que tienen que ver con ciencia, leo los estudios clínicos, leo cosas que son un poquito así más esotéricas como decir la medicina de la India, Ayurdeva, leo distintas cosas, ¿no? Porque yo encuentro que la verdad está como regadita y como que yo no puedo tener la verdad nunca, sino que está regadita y todo el mundo tiene como un pedacito de la verdad y a veces tengo que leer algún tema extraño para dentro de ese tema encontrar alguna verdad de algo que yo veo que alinea con lo que yo he visto que funciona. Esa es la forma en que yo investigo, ¿no? Entonces investigando otros temas, un día me encontré con un dato. Hay un estudio que le hacen a las mujeres del Amazonas. En el Amazonas hay mujeres que viven en la selva y estas mujeres que son indígenas que viven en la selva, algunas de ellas están gorditas, pero están gorditas porque el tipo de dieta que usa cierta tribu en el Amazonas es una dieta donde lo que comen es cierto tubérculo, que es como si fuera un tipo de papa, como si fuera un almidón y ellas comen ese tubérculo todo el tiempo. ¿Qué pasa? Como eso tiene mucho almidón, como eso tiene mucha glucosa, pues esas mujeres viven en la selva, el hombre caza y demás, pero ellas tienden a estar gorditas y eso que es una mujer que tiene actividad física, ¿no?, porque allí no hay microondas ni ese tipo de cosas. Sin embargo son gorditas, pero hay un dato curioso que sale en estos estudios y es que son gorditas pero no tienen ni pizca de celulitis. Eso es un dato interesante. Sin embargo la mujer acá en el mundo occidental, se pone gordita, le crecen las nalguitas y le sale celulitis. Entonces ¿cuál es la diferencia? Pues hay otros estudios que demuestran que por ejemplo si le hacen una autopsia a un cadáver de una persona que tiene celulitis, cuando extraen lo que está en la celulitis encuentran tóxicos. O sea ¿qué es la celulitis? La celulitis es una acumulación de tóxicos. Eso hace lógica total porque la mujer que está en la selva puede estar gordita pero allí no hay pesticidas, allí no hay colorantes, allí no hay preservativos, allí no hay tóxicos. Como no hay tóxicos pues puede estar gordita, puede tener grasita pero no tiene celulitis. Quiere eso decir que la celulitis parece ser un esfuerzo del cuerpo de cubrir los tóxicos en grasa para impermeabilizarlo. Ya se sabe y eso está reconocido. Por ejemplo la grasa de un ser humano no es blanca. De hecho la grasa de un ser humano es bien amarilla. Esto lo sabe cualquier persona que haya practicado cirugía o que haya visto a una persona con una herida. La grasa del cuerpo humano es bien amarilla. Es más amarillosa que la grasa que se encuentra debajo de la piel en la pechuga de un pollo, que es como amarillita. Así que la grasa de un ser humano no es blanca. Fíjense, la grasa de un cerdo es completamente blanca. O sea, no es amarillosa. Y eso hace lógica también porque el cerdo es vegetariano. Los cerdos no comen carne y tampoco utilizan tóxicos. Los cerdos no comen nada con preservativos, ni con colorantes, ni con nada que sea químico. Así que un cerdo tiene la grasa blanca, blanca, puramente blanca. Está limpiecita. La grasa de un humano es amarilla. Quiere decir que tiene tóxicos. En autopsias que se hacen, por ejemplo, a cuerpos de indígenas, encuentran una grasa bien blanca. No es una grasa amarillosa como la nuestra. Entonces, ¿qué demuestra eso? De hecho hay médicos forenses, ya mismo voy a la celulita, hay médicos forenses que son los que hacen autopsia, que han encontrado cuando le hacen autopsia a un cadáver de una persona obviamente muerta, encuentran en la grasa sustancias tóxicas que esa persona utilizó 20 años atrás. Entonces, la teoría que hay detrás de todo esto, que hace una lógica total, es que cuando entra un tóxico al cuerpo, el cuerpo trata de sacarlo a través de la respiración, a través de la orina, a través de la excreta, a través de la mucosa, pero si falla en sacarlo, como el cuerpo se tiene que proteger, la próxima estrategia que le queda al cuerpo es cubrirlo en grasa, porque al cubrirlo en grasa lo impermeabiliza y cuando lo impermeabiliza se protege de él. O sea que muchas personas tienen obesidad o tienen celulitis, simple y sencillamente, porque su cuerpo tiene demasiado tóxico y al estar demasiado tóxico, el cuerpo está de forma compulsiva creando grasa para cubrir los tóxicos para que no le haga daño. Es lo mismo que pasa con el colesterol. Hay teoría y hay cierta prueba lógica, analítica de que el colesterol no es nada más que un esfuerzo del cuerpo por combatir los tóxicos que hay en el cuerpo. O sea que si un cuerpo está bien tóxico, el cuerpo hace colesterol porque eso impermeabiliza las células y las protege del tóxico. Pero volviendo a la celulitis, la celulitis cuando una mujer adelgaza desaparece y sobre todo cuando adelgaza comiendo correctamente para su tipo de sistema nervioso. O sea que si es un sistema nervioso pasivo, es una dieta más carnívora con vegetales y ensaladas, si es un sistema nervioso excitado, es una dieta sin grasa, baja en sal y baja en carbohidratos refinados. Y si hace eso, cuando empieza a adelgazar, el cuerpo rompe esa grasa que tiene debajo de la piel que le llama celulitis. Nosotros por ejemplo en las clínicas NaturalSlim donde tenemos siempre 800, 1200 personas adelgazando semanalmente, pues las damas nos reportan, mire no solamente adelgace, se me fue la celulitis. O sea que cuando el cuerpo empieza a desintoxicar, a romper grasa, a tirarla hacia afuera, pues básicamente saca también los tóxicos. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.